Amigos, ahora les vamos a presentar un video que realmente me ha dejado en shock al escuchar tanta ignorancia expuesta por el congresista Víctor Andrés García Belaunde a referirse a los más de 3 millones de peruanos que vivimos en el extranjero pero antes de comentar al respecto, escuchemos lo que dijo este señor El planteamiento que conversó Cecilia Chacón respecto de incluir, digamos, más congresistas que representen a los peruanos en el extranjero ¿Cuál es su posición al respecto? No, estoy totalmente en desacuerdo, yo creo que hemos hecho bastante por ellos la ley de retorno y en fin, una serie de facilidades que les hemos dado pero hay que recordar que son 130 congresistas actualmente y que consumimos un presupuesto de 642 millones de soles o sea, cada despacho congresal cuesta 5 millones de soles al año 5 más significa 25 millones de soles más al año ¿Para qué? Para nombrar a unos congresistas que casi todos los que están haciendo la gestión tienen pasaporte norteamericano, han sido financiistas de Obama y de Clinton han sido paguen impuestos en Estados Unidos ¿Habría un lobby también, digamos, algún tipo de depresión? Porque constantemente hacen comidas y almuerzos, o sea, invitan a la gente que vaya allá yo he ido invitado una vez por ellos, cantaron el himno nacional, no lo sabían cantar el himno americano lo cantaban muy bien o sea, yo he estado invitado por ellos, o sea, ellos hacen lobbies y claro, mientras las invitaciones y los sacasacos te van convenciendo o sea, van a estar más representados los peruanos que están afuera que se han ido porque han querido que el 87% de los peruanos que vienen fuera no tienen contacto ninguno con el Estado peruano ni con los clubs o instituciones vinculadas al Perú en el extranjero Pero entonces, digamos, ese argumento que están muy interesados que mandan remesas, que finalmente ellos también tienen que estar representados Bueno, pueden mandar remesas, pero también van a impuestos en Estados Unidos y van a remesas a sus familiares no es una remesa al Estado Ellos quieren tener ahí algún tipo de contactos para lograr residencia lograr nacionalidad, llevar a sus parientes de Lima a los Estados Unidos y solucionar sus problemas de discriminación, de idiomas ¿Qué van a hacer? ¿Van a representar a quiénes? A 380 mil peruanos que están en todo el mundo y un peruano de Honolulu piensa diferente o quiere diferente que un peruano en Buenos Aires, o un peruano en Nueva York, o un peruano en la China y quieren dictar leyes ¿Qué leyes pueden dictar que sean aplicables al extranjero? Ninguna Salvo que los congresistas decidan, su despacho, reducirlo a la mitad para que quede dinero y ese dinero puede ser empleado en estos señores que vienen de fuera hace 20 o 30 años que vienen de fuera que algunos de ellos han sido... Hay uno que ha sido congresista de Connecticut por Puerto Rico dos veces y quiere postular al Perú, porque nació en el Perú Entonces, van a tener que reducir el presupuesto del Parlamento porque si no va a crecer tienen pasaporte americano tienen familia en Estados Unidos, hijos y lo único que quieren es tener un pasaporte para poder entrar y no pagar impuestos en Estados Unidos o algunas bollerías que pueden tener en los países donde van a representar Nada más Pero los que están en Estados Unidos Eso es tu historia Eso es tu historia que no ayudan al Perú porque se lo enviamos a nuestras familias y no al Estado que no merecemos una representación en el Congreso porque ya nos dieron suficiente al aprobarnos la ley de retorno y además se te ayuda a decir que solo los cuantos fueron a votar porque a los demás no nos importa A ver, empecemos por partes ¿Con qué derecho, congresista García Belaunde, usted se atreve a hablar en nombre de los millones de peruanos que vivimos afuera y no nos podemos defender? Una mala información total desde el principio hasta el final de la entrevista El congresista afirma que no merecemos ninguna representación El número de representantes es lo de menos Eso no está en discusión Puede ser más, puede ser menos Pero en situaciones como esta, por ejemplo, nos defendería de comentarios tan lejos de la realidad como las que usted está haciendo Primero el congresista afirma que nuestras remesas no son para el Estado sino para nuestras familias Por supuesto que son para nuestras familias Pero ese dinero, los más de 2.700 millones de dólares anuales que entran al país contribuyen a obrer la economía del Perú Gracias a ese dinero, las empresas peruanas tienen liquidez para poder pagar la planilla de sus trabajadores Así que no nos diga, congresista García Belaunde, que no contribuimos económicamente También usted afirma con tremenda soltura que nosotros nos hemos ido del país porque hemos querido No, congresista, muchos de los que estamos acá nos hemos visto obligados a dejar familias, hermanos, padres, hijos Para poder buscar un futuro mejor para ellos y para nosotros Aquí nadie se fue porque quiso Muchos salieron del país obligados por el terrorismo Por la falta de oportunidad Con qué derecho usted habla de nosotros De una manera tan ligera, tan despectiva Como si no perteneciéramos al mismo país Usted también afirma Que ya nos han ayudado bastante Con la famosa ley del retorno ¿De qué ley estamos hablando? Una ley que muchos sabemos no funciona Y que es letra muerta Porque es de lo más burocrática e injusta Nos acusa de no presentarnos a sufragar Cuando muchos de nosotros tenemos que cruzar largas distancias Debido a que los centros de votación no están a la vuelta de la esquina Si no se encuentran muchas veces a varias horas de donde vivimos Claro que esto se puede solucionar instaurando el voto electrónico por mail Pero ¿Quién será capaz de abogar por esas medidas si no tenemos una representación? Usted no sabe todas las privaciones que hemos tenido que pasar viviendo en otros países Para que se exprese de esa forma tan desinformada e ignorante Haciéndonos quedar como unos aprovechados delante de millones de compatriotas Que han escuchado sus comentarios tan injustos Nosotros sí pensamos regresar algún día, señor congresista Y necesitamos que desde ahora se empiecen a sentar las bases para cuando ese día llegue Realmente no merecemos ese trato Y le pido más juicio al referirse a todos nosotros que también somos peruanos O sea, vamos a ver